Hola mis amigos de boxeo, maravilla y este sábado 29 de mayo reaparece el muchacho de barinas venezuela jorge linares disputando un título mundial el del consejo mundial de boxeo en los pesos ligeros frente a este señor delvin hanei quien realiza su tercera presentación como campeón mundial luego de ganarle alfredo el santiago un muchacho con muchos nocaut a pesar que no es un noqueador noqueador el nato tiene un 60% de sus peleas ganadas por nocaut es una buena presentación y estos muchachos a las cuales a todos le gano han sido los que figuran en la lista todos invictos un muchacho que se quiere posicionar dentro del círculo mediático no será el mejor peleador que jamás haya enfrentado en mi carrera dijo el campeón sobre jorge linares y aquí una chicana para que todos se quieren enfrentar a teófimo lópez soy el mejor ligero ahí fue y lo demostraré este sábado el muchacho de san francisco que se quiere posicionar y quiere sacarse de encima también a uno de los históricos de la categoría teófimo lo hizo con vacilo domachenko y este muchacho lo quiere hacer con este señor el muchacho de barinas en venezuela en que viene a noquear a carlos morales con un buen porcentaje de nocaut por más que tampoco es noqueador pero la mano picante la tiene muchos dicen que perdió por nocaut siempre con todos mexicanos pero acá está la respuesta fue campeón pluma super pluma y ligero y en los plumas y los ligeros le ganó a buscar varios mexicanos y a francisco prieto también mexicano o sea que este muchacho ha perdido es cierto con mexicano pero también le ha ganado es una gran pelea y un nuevo desafío para mí dijo jorge linares sabiendo que esta es una buena oportunidad para demostrar el mundo que sigue vigente él dice que jane va a correr toda la pelea si tiene que ir a la corta también sabe presentarle batalla siento respeto por él pero el sábado demostraré que sigo vigente el muchacho de barinas venezuela quiere demostrar quiere demostrar y condiciones tiene que puede estar por un buen tiempo en los ligeros y pedir su revancha con lomachenko también en las redes se han suscitado muchos muchos debates pero tanto en instagram aquí están los porcentajes enorme enorme preferencia por jorge linares y en facebook fue mucho más aún la diferencia un 86 por ciento a 14 así que bueno estos son estadísticas estos son en vaticinio lo importante va a ser este sábado así que te invito a que te suscribas compartas el material así somos más y más amigos de boxeo maravilla nos estamos viendo esto es recién el comienzo chau chau hoy hoy me hablas de amores y traiciones ponete a mi lado corsario que a mí se me vuelan todos los gorriones te sigo esperando sentado en mi mesita de miraballes te sigo esperando sentado ¡Gracias!